Sígueme wey, si no me sigues te mataré El rey de los lifelags de Tiktok Ha vuelto a las atadas en la temporada 3 de Fortnite Pero hoy no estoy solo Hoy está conmigo el grande de Brannara Hola chavales, hemos vuelto Efectivamente, muy bien dicho colega, hemos vuelto a hacer lifelags de Tiktok en Fortnite Pero antes de todo, no olvidéis Utilizar el código ARTA en la tienda de Fortnite para comprar cualquier cosa, sobre todo el pase, darle un pedazo de Like, ya que si llegamos a 40.000 likes, haremos una segunda parte de este vídeo en la temporada 3 Que se que a muchos os interesa Y ahora sí que sí, sin más esperas, comenzamos con el vídeo. Vale chicos, el primer Lo vamos a hacer sin franela, por una sencilla razón, el caso es que en este vídeo le vamos a trollear muchísimo Y por eso, el primero vamos a hacerlo sin él, para este like, como habéis visto vamos a irnos a sentados agravados, porque tenemos que coger una lancha, o sea, un yata de estos, ya que chicos, vamos a poder ir a la isla del respawn Vale chicos, por suerte ya tenemos la primera lanchita aquí, thank you Lo hemos conseguido súper, pero que súper rápido, vale chicos, lo segundo que vamos a hacer es obviamente irnos a dirección de la isla del respawn, o sea, es algo literalmente súper obvio, pero ahora vamos a notar una cosa que no todo el mundo nota, que no sé cuándo va a aparecer la cosa esta, pero, pero tiene que aparecer 100%, porque dudo yo que nos deje ir a la isla del centro en esta nueva temporada así por la cara con la lancha, ¿no? Vale chicos, nos hemos puesto en primera persona, perfecto, bueno, 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 eh, literalmente creo que este no era el truco, eh, chicos estamos literalmente en fucking primera persona, este no era el truco que este no era el truco, chicos, no me fastidies que voy a poder llegar a la isla, literalmente no sé lo que está pasando, os lo prometo que literalmente no sé lo que está pasando, chicos, espectacular que vamos a tocar, vamos a tocar la costa, toca tocamos la costa, chicos así no era el truco, el life hack era súper diferente, el life hack se suponía que había como una barrera que nos dejaba pasar, por lo cual cuando chocásemos contra esta barrera justamente teníamos que cambiarnos al asiento de detrás, como que se nos iba a buggear la barrera y como que nos iba a traspasar, pero literalmente yo he traspasado por la cara, no sé si se me ha buggeado el juego, pero soy la primera persona en estar aquí en esta nueva temporada espectacular, chicos literalmente esto no estaba planeado, tampoco quiero especiar mucho a la isla porque es que ya la conoceréis todos vosotros que estoy ahora mismo súper súper rayado, lo único que digo es que esto es espectacular, pues nada chicos vamos a trolear a Franela pero tengo que decir una cosa este life hack es totalmente funcional vale Franela que vamos a hacer en este life hack harta? pues bastante fácil te voy a enseñar a volar a volar? vas a ser como un maldito pájaro por el cielo enséñamelo ya porque tengo muchísimo high, tranquilo, vas a literalmente a flipar como se ve todo el mapa desde arriba del todo así que vamos a irnos a campo caline porque ahí es donde sucede toda la magia vamos a dirigirnos exactamente a esa isla que he marcado yo en el mapa es justamente esta isla que está justamente al lado de la isla de setos sagrados y que de especial tiene esa isla? no te preocupes que ahora lo averiguaremos entre todos pero ya te digo yo que está súper súper chula por una sencilla razón vale Franela creo que me he confundido de isla es que como hay tantas me he liado pero a donde tenemos que ir? creo que está por aquí vale Franela en esta isla vamos a encontrar un objeto en especial y cual es ese objeto? pues bastante fácil es un bidon el de plasma no no tu estas literalmente crazy de la cabeza vamos a tener que buscar un bidon de los de kaboom osea de los rojos eh fíjate he encontrado uno para mi tienes que encontrar otro voy a buscarlo no tardo harta ahora cuando lo tengas sígueme porque te voy a enseñar el truco ya lo tengo harta ahora que los dos tenemos el kaboom en mano nunca mejor dicho no 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 nosotros lo tenemos en la cabeza bueno en la cabeza da igual ven aquí vamos a tener que pasar nadando por todo este estrecho espero que no nos ataquen los tiburones como nos ataquen los tiburones voy a explotarles la boca y yo me los comeré vale franera estas listo para hacerlo? hacer el que? no mal pienses franera no mal pienses el caso esto va a ser súper fácil vamos a tener que soltar el bidon y rápidamente cambiarlo al pico y así ya veras lo que pasa tengo mucho mucho hype pero hazlo tu primero vale perfecto yo voy a ser la primera persona que lo intente en esta temporada así que tres dos una ya lo tengo franera lo tengo lo tengo me ha salido me ha salido franera es tu turno intentalo sueltas y cambias al pico lo tienes? ha desaparecido vale 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 lo tengo lo tengo lo tengo chicos franera como me estas viendo? te veo parado haciendo el agaporni soy un maldito tornado que va girando por el mapa de fortnite que has hecho? que has hecho hijo de mi vida? que has hecho? que has hecho inútil? que has hecho inútil? que has hecho? puto bueno chicos lo acabais de ver osea ha sido increíble así que truco perfectamente funcional vale chicos ahora mismo creo que franera no nos esta escuchando porque yo literalmente me acabo de silenciar en el juego pero ahora mismo le vamos a hacer un troleo increíble que no se lo espera vamos a decirle tipo que vamos a hacer un life hack en una isla de estas raras va a ser un pvp pero lo que pasa es que el no me va a ver osea voy a ser totalmente invisible para el invisible para absolutamente todo el mundo osea ni yo me voy a ver asi que chicos espero que todo esto salga bien espero que os quedéis para esta parte que va a ser super graciosa vamos con el troleo vale pues este life hack va a ser una medio competicion entre tu y yo de que trata? pues muy facil vamos a caer en una isla nos vamos a equipar y despues cuando yo diga a la de 3 vamos a comenzar a matarnos y el primero que muera 3 veces pierde este reto vale pues acepto esta competicion vale pues vamos a aceptos porque tenemos que caer en una isla en especial tenemos que caer justamente en esta isla y vamos a dar un minuto a los dos para equiparnos y despues empezaremos a matarnos efectivamente harta cuando empieza el tiempo pues 2 1 ya ya podemos lutar absolutamente todo vale franela necesito equiparme muchisimo muchisimo mejor que tu pringao como que pringao si te voy a reventar jamas me vas a ganar franela soy el rey de este mundo no puto 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 no no me lo creo chicos queda literalmente 40 segundos te voy a ganar pues me vas a ganar pero yo tengo una maldita llama vale perfecto chicos perfecto lo que te voy a quitar es la vida si me vas a quitar la vida pues fuera quedara un 15 segundos 3 2 1 empieza el pvp yo no se donde literalmente estas franela pero yo voy a hacer lo siguiente yo sabes que es lo siguiente que voy a hacer ganarte si vas a ganarme venga veni wacho veni wacho veni arda donde estas que no te escucho ni te veo bro literalmente te voy a decir que estoy por el medio de la isla un poquito tirando hacia la derecha osea no estoy en ninguna casa y tu donde estas yo pues aqui en el high completo en el high completo te estoy escuchando disparar pero estas disparando muy para que muy lejos de mi uy me he partido un poco una pierna bro no pasa nada vale franela te estoy viendo a inconstruir que estas haciendo hijo de mi vida pues buscarte me voy a subir a la altura y te voy a buscar porque no se donde estas es que en el arbusto mira te voy a lanzar un bot para que sepas donde estoy lo has visto lo has visto el bot ah míralo vamos bot tu puedes ganar pero donde estas que esta en la colchoneta pensaba que estabas dentro de la colchoneta franela no estas aqui abajo vamos mis bots matarlo matarlo vamos mis bots os lo dejo en vuestra mano vamos mis bots vamos vamos lo elimine pero pero donde estabas vale franela quieres ver el truco de la invisibilidad que eres invisible si si ven mira ven te enseño como ser invisible en este juego aqui estoy donde estas tu ven ven vicky te voy a enseñar como hacerlo estoy subiendo pues ven aqui donde estan las palmeras y los plátanos ven aqui ven aqui mi niño ven aqui mira fíjate que aqui por ejemplo yo puedo bajar un poquito ostias te veo medio cuerpo dentro pero sabes que ahora mismo vas a flipar intenta tu este primero ah pues si pero hay uno que es muchisimo mejor que eres totalmente invisible intenta meterte en este fíjate dios eres totalmente invisible pues ven y pruebalo tu a ver ala somos invisibles somos dioses asi que truco totalmente funcional y bueno chicos este es el ultimo el iphone pero no el menos interesante creo que de hecho es uno de los mas interesantes tampoco esta aqui franela porque se ha ido a dormir vamos a entrar a cualquier partida osea da igual si es publica privada no se da igual absolutamente lo unico que lo voy a hacer yo en privada porque este tampoco creo que me moleste a las demas personas de las partidas publicas vale chicos para este leque tenemos que irnos a un lugar super super secreto y que mucha gente de vosotros no conoce por lo cual harta game va a ser la primera persona que os enseñe que existe este lugar tenemos que matar a las secuaces vale chicos una vez que hemos matado a todas las secuaces tenemos que intentar que el hombre este rompa una de las gasolineras vale perfecto chicos vale chicos veis que es como que se queda bugueado a uno de vida el kit este o como se llame este personaje ha roto una de las gasolineras pero como que no se rompe fijaros que puedo conseguir metal infinito sin que esto se rompa veis literalmente se queda todo a uno de vida si por ejemplo yo rompo esta veis fijaros que desaparece osea explota pero esta al ser que la ha roto el kit este nuevo personaje no se rompe y podemos conseguir metal totalmente infinito bueno chicos es que literalmente es espectacular que he picado mas de 2000 de material y no se ha roto esto es que es literalmente infinito y bueno chicos espero que os haya encantado este video que todo el mundo le haya dejado un pedazo de like que todo el mundo este suscrito al canal yo he sido harta adios